En el clásico hipódromo La Rinconada de la temporada oficial del año 1981 Preciosísima está ahora dominando por tres cuartos de cuerpo a la yegua Gorgeadora en 46-1 Los 800, Preciosísima adelante, Gorgeadora en el segundo Viene Gogo Green para el tercero y My Pleasure para el cuarto Cuando están entrando ya en la recta final Preciosísima adelante, los 1200 en 1-11-3 Y ya domina Preciosísima el clásico Aunque Gogo Green se le viene encima Muy fuerte en los metros decisivos Preciosísima adelante, Gogo Green a la carga para el segundo Y My Pleasure para el tercero quedando Gorgeador en el cuarto lugar Pero Preciosísima tiene el triunfo asegurado No puede perder Preciosísima, ganó Preciosísima el clásico Segunda Gogo Green, tercera My Pleasure, cuarta y última la yegua Gorgeadora Chao Gracias a todos ¡Gracias!